El excesivo uso de los dispositivos electrónicos ha provocado el surgimiento de algunas enfermedades tecnológicas, enfermedades que pueden afectar los huesos, los músculos o incluso generar fobias. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. La tecnología que brindan los dispositivos electrónicos nos permite estar en el aquí y en el ahora. Nos facilitan la vida, nos comunican con el mundo, pero además de esto, no se enferman. De ahí que hoy en día hablemos de las enfermedades tecnológicas por el uso frecuente de los dispositivos electrónicos. Hoy en día todos tenemos los dispositivos tecnológicos a los alcances desde edades tempranas, pero eso hace que esa frecuencia en el uso genere algunos problemas que no estamos contemplando. Por ejemplo, a nivel osteomuscular, si uno mira cuando está chateando con los dispositivos tecnológicos todo el tiempo, pues el cuerpo de una u otra manera adopta posturas por largos periodos que a largo plazo pueden generar efectos en la salud. O sea, por ejemplo, la vibración fantasma. La vibración fantasma consiste en que uno desarrolla tanta dependencia del celular, por ejemplo, que siente que le vibra todo a uno. También podríamos hablar de enfermedades modernas como la nomofobia. Entonces uno diría la nomofobia, sí. Es el pánico absoluto de quedarse sin el celular. Entonces, si uno dejó el celular en la casa hay que devolverse. Nos hemos convertido en una generación de la respuesta inmediata. Las 24 horas, los 7 días, estamos disponibles. Inmediatez que nos convierte en dependientes y es ahí cuando sentimos dolores osteomusculares. Uno de los primeros signos de alerta. Cuando ya eso empieza a aparecer, lo importante es disminuir la frecuencia, alternar el uso, ¿cierto? Y no desplazar nunca la actividad física, que es lo que está pasando con nuestros jóvenes que ya dejaron de hacer ejercicio por estar usando tecnología todo el tiempo. ¡Gracias!